1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, baratista y acrita, mas cénica Ah, baratista y acrílico Yo quiero ser una estrecha del rock Ahora que bailen las cordas Bunky 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 No se divierten Bunky 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Destrucción! Destrucción! 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 sensaciones del estado de la mediocridad Tecnodiversión, destrucción, sensaciones del estado de la mediocridad Estamos todos monos Estamos todos monos Somos todos monos Somos monos del mundo rato Somos monos Somos monos Somos monos Somos monos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre Bobby! 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 ¡Corre Bobby!